Muchísimas gracias Maxi. Cambiamos de tema, un poco de espectáculos. Con Gabriela Radich, hola Gabi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de una película que llegará a las pantallas para estrenarse oficialmente aquí el próximo jueves. Y viene después de un largo recorrido de ganar y ser distinguida en distintos festivales. Estamos hablando de La Salada, la película de Juan Martín Su, que pasó por San Sebastián y ganó el premio de la industria de Encina y Construcción. También fue distinguida en La Habana, en Valencia, estuvo en la selección oficial en el Bafisi y ganó en el Festival de Tres Fronteras. La Salada cuenta sobre la historia del inmigrante. Es un poco autobiográfico de Juan Martín. Y a mí me toca ser el altiego de Juan Martín en la película. Es un muchacho que tiene un puesto, le deberé trucho en La Salada, y tiene muchísimo deseo de ser argentino. Un sentimiento que yo entiendo completamente porque he vivido ese tipo de sentimientos. Y era algo que quería retratar, no solo mi historia y un poco el lugar que ocupo yo para mí en el país, sino también la de mis amigos y familiares que me rodean. Entonces ahí empezó a nacer un poco lo que me inquietaba, que era este tema de la inmigración. Y intentar contarlo desde un lugar, no tanto desde los hechos, sino de los sentimientos que tiene el inmigrante. Personalmente me siento identificado en el que haya venido el personaje solo, y yo también vine solo. Pero no me identifico mucho en el tema por donde ha pasado el personaje. Yo no he pasado por esos lugares, pero siempre la ha pasado bomba, la Argentina me ha tratado muy bien. Entonces yo tuve que indagar un poco, y al mismo tiempo tuve una coach que es Natural Apayú, que es una genia, genia, genia total. Y gracias a ella, bueno, pude que el papel me salga muy bien. Y ganamos un premio que es como mejor actor en Tandil. Y bueno, ahí dije, bueno, eso quiere decir que mi papel está bien hecho. Claro, tan mal no fue, así que bueno. Bien, el jueves se estrena. Sí, señor.